Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Internacionales. El gobierno de Argentina y el del Reino Unido firmarán un memorándum de entendimiento para incrementar, promover y desarrollar el comercio y las inversiones y un acuerdo destinado a mejorar las conexiones aéreas entre los dos países. Durante una visita del ministro de Comercio e Inversión Británico, Craig Hans. Los expresidentes brasileños Luis Ignacio, Lula da Silva y Dilma Rousseau fueron recibidos por miles de personas al visitar una obra iniciada durante sus mandatos y que fue inaugurada la semana pasada por el actual mandatario Michel Temer. Vino aquí como si esta obra la hubiera hecho él y es mentira, dijo Rousseau, sobre quien fuera su vicepresidente antes de ser destituida por un caso de corrupción. David Rockefeller falleció. El multimillonario financiero influyente filántropo y nieto del fundador de la dinastía Rockefeller murió este lunes a los 101 años, según confirmó su familia. Un portavoz indicó que el magnate falleció mientras dormía en su domicilio de Pancántico Hills en Nueva York. Y recuerda que esta y todas las informaciones más relevantes las encuentras en www.extramedia1.com Tu contacto en español con Londres y el mundo. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo.